con el inconsciente que tiene un vídeo interesante para toda la gente que le gusta este tipo de música vamos a ver el inconsciente a ritmo de merengue arrancamos el bonche de la noche el chamatito de flot ya 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 mambo de calle coronel pero tengo cuando cojo el micrófono el pánico lo mata todo este chamatito tiene un flow y letra vamos a pasarlo a dos pero tengo cuando cojo el micrófono el pánico lo mata todo este chamatito tiene un flow y letra vamos a pasarlo a dos quítese de que por ahí voy yo ¿quién quién? inconsciente que mando con su flow caliente te penetra por los dientes tanto los platales no cojo ese paquete no te confundes también te confundes con mi caos 100% de orina el de nadie copia yo no no el de nadie copia yo no no el pánico lo mata todo este chamatito tiene un flow y letra vamos a pasarlo a dos el pánico lo mata todo este chamatito tiene un flow y letra vamos a pasarlo a dos el inconsciente el inconsciente ¿quienes? ¿quienes? ¿quienes somos? ¿quienes somos? mambo de calle jajaja el chamatito del flow ya lo ve ya lo ve doble jajaja el music activo oye un malo mi letra te penetra como tiro de copeta poniendo rayas todos los maperitos moriquetas tanto que hablan y no son de na' ninguno tienen na' pa' mi son bla 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 a ti que el fuerte de Santo Domingo ya te olvido de liquidate con los míos con gente como tú que yo vengo aburrido no te creas que te vas a liquidar con los míos el pánico lo mata todo este chamatito tiene un flow y letra vamos a apagarlo a dos el pánico lo mata todo este chamatito tiene un flow y letra vamos a apagarlo a dos con este chamatito tu pucato problema recuerda que las manos quedan en espera es que tu tazo nao eso te ha comprobado batazo largo pero fue de pao te tengo ubicado bacalao se alao pop 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 va a morir como pecao el inconsciente el chamaquito el que te la va a poner de vuelta y pico el pánico lo mata todo este chamatito tiene un flow y letra vamos a apagarlo a dos el pánico lo mata todo este chamatito tiene un flow y letra vamos a apagarlo a dos doble v music wilson sanchez que es lo que es papá ya quienes 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 somos mambo de calle jajaja el chamatito del flow vamos allá mambo con calidad activo en intuciente cierro la y cierro la y cierro la y ya y trombing Gracias.